Dice que lo va a subastar aquí afuera ¿Tu nombre? Miguel Ángel Ríos Vázquez De Real del Valle Real del Valle, Tultitlano, Coacalco ¿Quién sabe? Pero es por allá O Tultepec Muchas felicidades Y vamos a acercar el halcón navideño ¿Se nos ayudan por favor? Miren este cuantos lo cargan Así que ojalá que venga acompañado Y está ahí vamos a pedirle al tesorero municipal De Catepec, José Ortega Ríos A la directora de Desarrollo Social Carmen de León, se acerque Y un aplauso generoso para nuestro amigo De Real del Valle Coacalco, muchas felicidades Y bueno, bravo por él Y por los que lo van a acompañar Porque él toma frutzi todavía Bien, vamos a hacer una pausa Vamos a hacer una pausa para seguir entregando los premios ¡Aba! Gracias.